Saludamos a todos los que visitan las redes sociales, como ustedes pueden observar, hoy iniciamos con la revisión físico-técnica y mecánica. Estuvieron presentes las autoridades de CONAPREM, por ello le pedimos a todos los transportistas que visiten el IHTT aquí en la Regional Sur para realizar la revisión correspondiente. Recuerden que deben traer la documentación correcta y solicitar el permiso para esta Semana Santa. Recuerden, si prevengo, voy y vengo. Seguiremos informando desde Choluteca.